Tenemos que permanecer indiferentes ante los enormes retos que presenta la educación de la generación actual. Con esa pregunta el señor arzobispo de Toledo apeló a nuestra responsabilidad en la educación cristiana. Don Braulio Rodríguez presidió la Santa Misa de Clausura de las Sextas Jornadas de Pastoral de la Diócesis de Toledo. Cerca de 700 personas han reflexionado en las Sextas Jornadas de Pastoral en torno a la responsabilidad de la educación cristiana de las nuevas generaciones que llegan a la Iglesia. Así lo puso de manifiesto el señor arzobispo de Toledo en su homilía durante la celebración de la Santa Misa de Clausura. Don Braulio Rodríguez afirmó que la Iglesia vive un momento de tensión con el Estado, la ciencia y la cultura y que en España se agudiza la tendencia a la secularización de las instituciones y de la vida. Existe una fragrante contradicción entre la apariencia católica del país y la realidad social. Se elaboran fórmulas de una cultura y de una pedagogía ajena al espíritu cristiano que buscan al niño, a la juventud, a la mujer y bajo este signo se elaboran los proyectos oficiales de enseñanza en todos los niveles. Don Braulio Rodríguez ensalzó las figuras del padre Poveda o de Chesterton que durante el periodo de entreguerras tuvieron una mirada de esperanza a pesar del mundo que les tocó vivir. Un desfallecimiento de la idea cristiana que se repite en nuestros días, en los que también surgen hombres y mujeres excepcionales que aman la libertad y la educación libre. Lo nuestro no es normalmente la lucha política en los partidos, cosa que es buena, sí. Nos interesa sobre todo la persona humana, pero sobre todo su dignidad. ¿Tenemos que permanecer indiferentes ante los enormes retos que la educación de la generación actual presenta? Don Braulio Rodríguez pidió a los fieles que busquen el bien común y luchen por el Evangelio en el testimonio cristiano.